Después de que iOS 18.1 se hacía hace unos días para el público en general, en esta ocasión se trae goza experiencia de uso y rendimiento con esta versión. ¿Decepcionó? ¿Funciona bien? ¿Es una versión que no haces la pena instazar o citar? ¿O sí es recomendable sin duda alguna instazarsa? Pues nos encontramos que es una versión que tiene algunos fallos y algunas cosas pero son por menores. Y no es que funcione peor que iOS 17, funciona igual o mejor en la mayoría de casos. Empezando por las cosas que funcionan mejor, por ejemplo, la batería tiene un mejor rendimiento y nos encontramos que suele durar más cuando está en deep sleep. O sea, lo que se llama hoy sueño profundo cuando el dispositivo está en modo reposo. Por lo que nos encontramos que en este apartado fue algo que Apple optimizó que con los iPhone 16 de hecho se destapó un problema por allá con las primeras versiones. Y que esta fue de esas versiones que corregía este problema además de solucionar el tema de cómo estaba funcionando los iPhone que se estaban reiniciando. Y algunas cosas más, especialmente los iPhone 16. Nos encontramos ahora en cosas que siguen igual o que siguen teniendo fallos. Por ejemplo, el centro de control desde esas primeras vetas, desde iOS 18, pierde los atajos que tenías configurados. Dígase esos controles de accesibilidad, dígase esos controles de esos atajos que tenías. Como por ejemplo, si tenías configurado el punto blanco de azupa después de un reinicio, se pierde. Así igual, por ejemplo, que si tenías un atajo para abrir una aplicación, también desaparece después de algún reinicio. Algo que sí, es un problema de iOS, se sabe qué es problema, qué se pasa, varía gente que lo ha reportado. Y que esperamos que Apple 2 solucione con iOS 18.1.1 o algo por el estilo. Porque lo que sí sabemos es que iOS 18.2 sale en diciembre. Ahora, en cuanto a la aplicación de fotos, tiene un error pequeño de visualización en algunas partes. Algunas cosas todavía no funcionan de ahí todo bien. Y el buscador no es que sea mejor a comparación del buscador desde la aplicación de fotos que antes funcionaba de maravilla. También nos encontramos que la aplicación de música puede tener algunos errores en algunos casos. Pero la aplicación de música es algo que siempre ha fallado a muchas personas independientemente del caso. En esta ocasión nos encontramos que sí, funciona en la mayoría de casos bien, pero puede haber uno que otro error. Esto principalmente te va a afectar si vienes siendo suscriptor de Apple Music, si usas Spotify o alguna otra cosa, ni por enterado. En resumidas cuentas, si no han actualizado y están en iOS 18.0.0.1, actualizan, nada pierden. Si están en iOS 17.7 o alguna cosa por el estilo, pues tampoco nada pierden con actualizar porque no es una versión que funcione para nada mal. En resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.